El Ministerio de Economía confirmó ayer este acuerdo al que llegó con las principales empresas refinadoras, es decir, con YPF, Shell, Action y Puma Energy, para tener un aumento escalonado de los precios de la nafta y del gasoil. Este aumento sería del 17% entre diciembre a marzo. De esta manera, el litro de nafta super en la ciudad de Buenos Aires llegaría a valer 170 en marzo. Es verdad que si nos están escuchando del interior van a decir 170 es lo que vale hoy por ahí en otras provincias. Es cierto, porque hay tanta diferencia de precios a veces, es porque las principales refinerías, donde llega el petróleo y se convierte en nafta y gasoil, están cerca de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Campana. Y eso hace que en la ciudad sea más barato que en otras localidades. Además, que en la ciudad de Buenos Aires hay menos impuestos municipales, menos impuestos provinciales, y eso hace que también el litro de nafta sea de los lugares más baratos en la ciudad, sin contar la Patagonia que tiene también subsidios, porque ahí es donde se saca el petróleo, la mayor parte del petróleo. Pero volvemos al acuerdo que se anunció ayer, se había dejado trascender el domingo. Ayer se confirma que los combustibles van a aumentar un 4% mensual en diciembre, en enero, en febrero, y en marzo aumentarían 3,8%. Es verdad que no se firmó nada, porque dicen, bueno, no hubo nada de firma, es un acuerdo de palabra. El gobierno no necesita tampoco muchas firmas de parte de las empresas refinadoras, porque ya tiene un acuerdo con YPF. YPF es la líder del mercado, controla el 55%, es decir que de las ventas totales, el 55% es ventas de YPF. Ya con tener ese acuerdo con YPF, el resto se adecúa a lo que haga la líder del mercado. Es decir que si YPF mantiene el acuerdo, ninguna se va a jugar por afuera y va a decir, yo aumento de más. Porque al ser un mercado tan competitivo, a ninguna le conviene quedar descalzada. YPF además es la que tiene el precio más barato, entonces si las demás se pasan de rosca con los aumentos, bueno, se va mucho el mercado. ¿Cómo queda esto entonces? Teníamos la placa anterior para ver los precios. Hoy cuánto está la nafta super, hoy está alrededor de 142, va a pasar a 151 en diciembre. Recordemos, estos son valores de la ciudad de Buenos Aires. 157 pasaría el litro de nafta super en enero, 163 en febrero y llegamos a cerca de 170 pesos en marzo. Entonces, ¿cuánto cuesta cargar el tanque de nafta? Un auto medio, chico, que tiene alrededor de, acá ya tengo el cuántos litros, pero alrededor de menos de 60 litros, pasará de 6.964 a 7.248 y 8.100 pesos cargar el tanque lleno en marzo. Un auto chico estamos hablando y siempre son valores de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos, nos dicen del interior, es más caro, es cierto, pero en la ciudad cuesta este es el valor. Así que vamos a ver el acuerdo, si se mantiene, lo que dicen las empresas es, nosotros nos comprometemos a aumentar solo 4%, siempre y cuando el gobierno logre mantener a raya la inflación, que no aumente 6% como viene sucediendo, y también la devaluación del tipo de cambio, que viene a un ritmo del 6%, bueno, las empresas dicen, tiene que quedarse menos, tiene que ser eso, porque si mis costos aumentan mucho, no voy a poder mantener este acuerdo. Vamos a ver, recién arranca, pero por lo pronto los combustibles aumentarían 17% desde diciembre hasta marzo.